El martes o miércoles el Banco Central va a dar las cifras del crecimiento económico del país durante el segundo trimestre. Pero ya tenemos algún adelanto, incluso algunos indicadores internacionales de agencias bancarias y de empresas mundiales que señalan una verdad, pues Venezuela está hoy en uno de los primeros lugares en cuanto a crecimiento económico en este continente y en el mundo. Ahora, ¿qué dice la derecha? Su candidato ignorante, que Venezuela está hundida. Lo que sí es cierto es que su familia es una familia burguesa. Con esto no lo estoy respetando. Y lo que yo dije fue que él, una gran verdad, que él perteneció en su juventud más joven, digámoslo así, a una organización fascista que se llamó o se llama Tradición, Familia y Propiedad. Una organización de corte violento, fascista. Él perteneció a esa organización. Él perteneció al partido COPEI. Él es candidato copellano, como el gobernador de aquí. Ahora, él pretende esconderse de los copellanos, negar a los copellanos, cosa que yo creo que no le conviene mucho ni a los copellanos, porque alguien que los niegue. Yo no niego a mi gente, yo no niego a mis aliados, más bien doy la cara por ellos. Él es el candidato adeco, pero pretende negarlo o esconderlo. Y eso sabe que es para desconfiar de alguien que esconde sus nexos familiares burgueses, esconde sus nexos políticos. Los quiere esconder, pues pretende esconderlo. Esconde su programa, porque no es que no tenga programa. Lo que pasa es que él no sabe explicarlo.